No está lloviendo desde marzo, ya no ha llovido. El mes de septiembre sabe llover, sabe nevar, pero este año no hay nada. Hasta el momento no ha nevado, no ha llovido, nada siempre. Estamos esperando en las producciones totalmente, estamos perjudicados. Estas imágenes del testimonio de los pobladores reflejan en toda su magnitud la difícil situación por la que atraviesan las comunidades en las áreas rurales en el altiplano debido a la falta de lluvias. Tierras, sembradíos totalmente secos, suelos agrietados y cotañas con muy poca reserva de agua son el presagio de que la producción agrícola no será buena este año. Se está vaciando la cotaña, si no podemos perder nuestro productivo, lo que llamamos sembrar sembras. Produce en estos sectores, habas, alfa, cebolla, lechuga, todo, hasta sanabria produce. La quinoa no hemos plantado, solamente las papas hemos plantado. Está secando, está volviendo muy ojolo. Desde la antigüedad, los pueblos indígenas desarrollaron diferentes técnicas como las cotañas y los camillones o zucacorios para optimizar el manejo del suelo y el agua como una medida de adaptación frente a la crisis climática. Generalmente en el campo las cotañas se utilizaban antes para bebedero de animales, ahora para riego, porque ya hay insuficiencia de agua. Entonces tenemos que ver el uso eficiente de esas cotañas, las depresiones naturales y las construidas por el hombre como tal. Y eso acompaña a la tecnología tibuanacota, donde hubo los zucacorios, donde se aprovechaba para fines de que el cultivo no se haga pescar con el agua. Y si es que hay, pues recupere en el tiempo. Pero eso sí, más o menos, una tecnología que se ha venido asimilando de mucho más antes. Pese a los efectos de la crisis climática, estas técnicas continúan vigentes en poblaciones del altiplano. Colpacota es el reservorio de agua o cotaña que beneficia a más de 200 familias en las comunidades Santaribajo, Gisca Santari y Santarialto. Ante la escasez de agua, los pobladores se encuentran en emergencia y piden apoyo del gobierno para financiar un proyecto para preservar su fuente de agua. Estamos pidiendo un proyecto acá al gobierno municipal, tendría de todo hasta jalar hasta abajo, para producir los productos para ríos. Sacarle toda la lama a un lado y meterle unos plásticos por dentro. Pero hay ahora cotañas que está el hombre ampliándolo. Muy buena elección ya es el utilizar geomembranos. Antes era más caro, objeto de que ese agua que se coseche, o sea, por infiltración o por depresiones naturales, etc., no se infiltre, se pierda. Y lo más adecuado así sería la reforestación. Darle un microclima, objeto de que eso con el viento especialmente o con la radiación solar no se evapore.